¡Libre de humo, viejo! ¿Ahí estamos bien? Esperá, esperá, ¿están todas las cámaras? Sí, Tony, están todas. ¿Ahí? ¿Arrancá, Tony? Si me esperan 10 segundos... No sé... Sí, perfecto. Gracias, Tony. El arte de la paciencia. Siempre es el mismo el que demora todo. Siempre es el mismo el que demora todo. Pido disculpas, paro. Arreglen ustedes, la linterna de ustedes no van a estar. Hasta el bolso. A ustedes quieran. Ahí va. A ustedes quieran. Bueno, arranco. Bueno, Rubén, buen día. Buen día. Bueno, todo listo, preparado para recibir a New West mañana. Según la práctica que vimos recién, ¿tenés el equipo confirmado? Bueno, buenos días para todos. Sí, la verdad que hemos tenido una muy buena semana de trabajo. Y bueno, el equipo mañana va a arrancar con Batalla. Luján, Sánchez y Pérez. Y hay Elías, Ramírez y Braida. De Guizamón, Barreiro y Barrios. ¿Te costó el tema de darle la oportunidad, en este caso a Luján, pero por derecha cambiar a Rafa Pérez por izquierda? Es algo que probaste solamente hoy. No, Hernando, Barrio le va a ocupar Pérez. Eso está acostumbrado. De hecho, algunos partidos juega acá en ese lugar. Pero en Talleres de Córdoba juega siempre por izquierda. Para él es igual jugar de un lado. Rubén, juega Ramírez, juega Le Guizamón. A diferencia del partido anterior, no juegan ni Maroni ni Girotti. ¿Tiene que ver eso con la proximidad del partido de Copa Argentina? ¿Tenés que cuidar algo o no? No, no. La verdad que nosotros siempre pensamos que el partido más importante es el próximo que juguemos. Nosotros estamos muy focalizados en el partido mañana. Y después pensaremos en la Copa Argentina. ¿Llegás bien con el descanso? ¿Para el partido mañana? ¿De Copa Argentina? Bueno, sí, hay tres días. Hemos jugado mucho este año con una diferencia de 72 horas. Así que estamos bien entrenados. Hicimos una gran pretemporada. Estamos pensando en el partido mañana. Para nosotros es importante practicar el futuro. Y después le haremos toda la importancia de lo que se merece. El compromiso del día martes frente a San Martín y San Juan. Hoy estamos pensando en compromiso frente a años. Lo único que sí te cambia, a diferencia de la semana pasada, es que San Martín va a llegar más descansado. El otro día había jugado el mismo día que San Lorenzo y tenía los mismos días de descanso. Ahora ya tiene esa semana larga. Bueno, sí, en ese aspecto puede ser cierto, pero bueno, no depende de uno, en este caso puntual. Quienes deciden la fecha, el lugar, el estadio, son quienes organizan el torneo y la AFA, ¿no? Nosotros no tenemos ningún problema para competir cuando sea necesario y en el lugar que dispongan las autoridades, como corresponde, por otra parte. No creo que haya ningún equipo que elija ni la fecha, el lugar, el horario. Nosotros tampoco. ¿Qué buscas con el ingreso de Ramírez en la mitad de cancha? Quizás se te vio preocupado los últimos partidos por el mediocampo. Quizás necesitas una variante ahí, buscarle una vuelta. Quizás lo de Tigre, porque había puesto más mediocampista, pero quizás el otro día también modificaste en el entretiempo frente a Huracán. Todo lo que nos puede dar es su característica natural, ¿no? Es un pensador, ya está bien físicamente, ya lleva, creo que esta fue la octava semana de entrenamiento. Alta intensidad, así que ya está bien preparado. Bueno, se ganó el lugar, ¿no? Con esfuerzo, con rendimiento. Buscamos que no dé pausa, generación de juego, que no está parada. Lo que reúne es sus características individuales, ¿no? En este caso, en favor del aspecto colectivo. Rubén, ¿cómo tomaron el cambio de fecha? Teniendo en cuenta que Vareiro está citado para la Selección Paraguaya, y en este caso también Luján para la Sub-23. Bueno, en el caso de Luján, él va a jugar el martes. Matías Caruso tuvo un contacto con la gente de la selección. Y el miércoles por la mañana ya va a estar a disposición del cuerpo técnico de la selección. Así que en ese aspecto no va a tener ningún problema. Y en el caso de Vareiro, bueno, fue citada la selección de Paraguay. Va a jugar tu compañero, que esté en plenitud. Seguramente va a arrancar en ese lugar el día martes el girote. Siempre defendiste, ¿no? Que los jugadores vayan a la selección, pero también te genera un problema. Obvio, sí. Si uno pensaría en un pensamiento, digamos, egoísta, que piense en uno mismo. Bueno, sí, en este caso uno creo que tiene que ser generoso con la selección argentina, en primera instancia. Y con la selección de otro país. El jugador de San Lorenzo se ha citado a la selección en este caso en Paraguay. Yo creo que es un orgullo para el jugador. Igualmente, Adam, que se lo ha ganado por mérito propio. Para San Lorenzo como tú también, ¿no? Tener jugadores en la selección de otro país. Eso te mejora, digamos, tu propio patrimonio. Me imagino que estará en alguna medida relacionada con el crecimiento del equipo en general. Y sobre todo, el jugador en particular. Y bueno, como vos decís, puede generar algún inconveniente momentáneo. Pero tenemos otros jugadores que están esperando y trabajando bien para esperar esa oportunidad. Así que le deseamos suerte a Adam. No tanto con Argentina, ya le dije. Y que a nosotros nos vaya bien el martes. ¿Cómo ves el torneo? Rubén, a ver, no ganaron solamente River, ganó los de arriba por el tema Copas. Parece que fue una buena fecha para San Lorenzo. ¿Cómo lo ves el torneo? Está muy parejo, están ganando los de abajo. Sí, como todos los partidos acá. Está muy difícil, muy competitivo. Cuesta mucho ganar. Nosotros hemos sacado buenos resultados de visitantes. Tenemos que recuperar la fortuna. No recuperar, sino ser cada vez más fuerte local. Volver a sumar a tres. Y también, obviamente, analizar la coyuntura, el motivo por el cual se producen determinados rendimientos y resultados. Nosotros acá, con Racing y con Huracán, pese a haber empatado, hicimos dos buenos partidos. Jugamos más de un tiempo con un favor menos, ¿no? Contar buenos rivales. Así que les damos valor a esos resultados. Pidiendo que vamos a construir una campaña que termine desembocando en la clasificación de la parte final del torneo. Rubén, desde mi punto de vista quizás equivocado. Los dos partidos que más le costó a San Lorenzo en tu ciclo fueron Newbess allá, el último partido, y Tigre. ¿Cómo imaginas el partido de mañana frente a un técnico muy expertega también? Bueno, es un buen equipo, como vos decís. Es un equipo que ya tiene una línea de juego determinada. Para nosotros acá del local somos fuertes. Sabemos qué tipo de rival vamos a tener frente. Tiene buenos jugadores, tiene muy buen entrenador. Nosotros trabajamos muy bien toda la semana y tenemos mucha confianza en el partido de mañana. Rubén llegan partidos muy importantes. Porque cada vez que pasa, cada vez más, son partidos definitorios. Tanto en Copa Argentina, en el campeonato también, ya quedan tan solo siete fechas. ¿Te vas ilusionando vos también? ¿De algo? Sí, con cierta normalidad. Imagino cualquier entrenador debe haber, no sé, nueve, diez equipos que tienen la misma ilusión y los mismos objetivos que tenemos nosotros. Después eso se gana con rendimiento, rendimientos y resultados. Nosotros estamos buscando con calma, con inteligencia, ir mejorando la calidad del juego. Nosotros tuvimos un, digamos, un pequeño, una meseta de rendimiento. ¿Por qué? Porque en dos semanas se nos fueron cuatro jugadores, que fueron Gattoni, Bombergan, Martegani y se lesionó Ceruti. Y tuvieron que venir cuatro compañeros a ocupar esos lugares. Y estos cuatro compañeros que vinieron se tienen que gastar al club, al trabajo, ponerse al mismo nivel físico que el resto. Y bueno, el equipo, digamos que hasta el momento eso lo ha sobrellevado bastante bien. Y ahora te diría que están todos en igualdad de condiciones. Y creo que eso al equipo le va a venir muy bien. Rubén, hablás de calma. La que no tiene calma es la gente con tu contrato. Faltan dos meses. ¿Empezaste a hablar? La gente no creo que esté pensando con lo que hay en el contrato mío. ¿El hincha que te quiere poner la firma allá? Después, eso termina en diciembre. Nosotros hoy tenemos que pensar en el día a día. Seguir mejorando. Sobre todo la calidad del juego. Tener mayor eficacia para convertir. Darle opciones a nuestros delanteros para después poder exigirle la conversión. Y todo lo demás son aspectos secundarios. ¿Tú te vas a quedar? Esta es una profesión de riego. Nunca se sabe. ¿En lo personal te querés quedar? Leía que es la profesión de mayor riego en la República Argentina. ¿El ministro de Economía? ¿El ministro de Economía? ¿Eso es el ministro de Economía? ¿El ministro de Economía? No, no tanto. ¿Tú te querés quedar? Más de riego es el paciente, no el cirujano. Robert, ¿te querés quedar? Sí, yo creo que nosotros acá apenas nos hicimos cargo, buscamos darle al área de fútbol profesional un plan determinado. San Lorenzo vuelve a ser competitivo, se acostumbra nuevamente a jugar todos los años a nivel internacional, formar jugadores jóvenes que sean patrimonio del club y que eso le traiga expectativas deportivas y tranquilidad económica institucional. Una serie de factores y si después de diciembre el club cree que ese plan hay que darle mayor cantidad de tiempo, bienvenido sea. O sea, vas a esperar a ver qué pasa, no hay problema, no tenés apuro. No, no digo no, porque el contrato nuestro termina el 31 de diciembre. Está bien, pero hay elecciones y cualquier equipo podría querer a Isúa. No hay problema, yo no me dedico a la parte deportiva. No me meto en la parte política del club. Habrá gente más capaz que yo, aparte. La verdad que no estoy pensando en este... Rubén, te puedo... Estamos muy focalizados. Los jugadores y el cuerpo técnico nos dedicamos nada más que a la parte deportiva. Rubén, te puedo preguntar por Alex Isabella, ya que cuando llegó el préstamo empezó a jugar con reserva y esta semana lo íbamos entrenando en primera. ¿Va a estar en consideración? Bueno, él, claro, él terminó su vínculo con Platense y se sumó acá a entrenar con la reserva. Estuve hablando el otro día con él, todo lo que podamos hacer nosotros como cuerpo técnico para colaborar con él y que pueda ser útil de cara al futuro, bienvenido sea. Sobre con él, un año pasado había decidido irse a Platense. ¿Por el momento cercano no, digamos? Como dijiste, a largo plazo. No, 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 a largo plazo no. Ahora mismo él empezó a entrenar ahora con... Con el equipo, es un jugador joven, tiene buenas condiciones, vamos a hacer lo mismo que hicimos con todos los otros chicos jóvenes, que hay, Luján, Hernández, Perruz, Irala, Barrio, Leguizamón, Matías Hernández, no sé si me estará escapando alguno. Bueno, el camino es ese, ¿no? Jugadores jóvenes formados acá en ediciones menores del club, que puedan dar respuestas importantes a la hora de jugar en primera. O sea, esto que acabo de nombrar lo han hecho. Que eso ayude a que San Anozo sea cada vez más fuerte en la parte deportiva y en el futuro, o sea, algún día se van a jugar a Europa. Eso trae el beneficio económico al club y calma y tranquilidad institucional. Lo mismo que en cualquier plan, no me gusta la palabra proyecto, por eso utilizo la palabra plan o estrategia, o como sea, que esté direccionado al éxito deportivo. En este caso puntual, San Lorenzo lo hace con muchos jugadores formados en sus divisiones menores. Gracias.